¿Cómo están gentes de YouTube? ¿Pero qué lo digo? ¿Pero los botones para apretar? ¿Para que toman foto? ¿O nos sirve? Sí, y además ya estamos grabando para YouTube. ¿Cómo están gentes de YouTube? Ya estamos abiertos en un nuevo vlog para el canal. Con mi cumple, atrasado. Por siempre, por siempre. Estamos haciendo unas competencias de las sillas. Silla con Osmar, silla con Emi, silla con Kevin, silla con Armando, silla con Kevin, silla con Diego, silla con Marlon. Ya vamos a empezar el juego. Si vas a grabar ya. Silla con Giovanni, silla con... Ahí se me va. Con Brian. Ya pues. ¿Puedo hacer YouTube? Sí. Escuchen. ¡Van! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Oh, querido, aislado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra y tanto! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Marlon! ¡Ay! ¡Ay, Marta! ¡Ay, no! ¿Ahora qué? Si ni siquiera has encontrado ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Adiós peleamos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Siempre me conozco con tu llanto! ¡Estoy me conozco! ¡Ya me hago yo! ¡Mira, mira! ¡Ah, envadore! ¡No se teовой! ¡Adiós peleamos! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Giovanni! ¡Ah, no! ¡Él! ¡Ven a ver! ¿Qué tal? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los de? ¡Vamos a tomarnos una moto! ¡Y ahora sí ya está en la dos! ¡Pero ya está en la dos! ¡Vamos a tomar manos! ¡Vamos a tomar manos! ¡Vamos a tomar manos! ¡No, no lo perdí! ¡Ay, Osmar! ¡Obre Osmar! Uno, tres, cuatro... ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡Aquinas l passing! ¡L вас y yo ya! ¡Le hago utilidad y la ahí no es mítico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, nada, nos queda uno! ¡Una silla! ¡Ahora está zapando! ¡Ay, perdón! ¡Mejor así, mira! ¡Extiéndelos! ¡Depárense de la silla! ¡No lo haces! ¡Apárense! ¡Mórrele, córrele! ¡Mórrele, córrele! ¡Mórrele, córrele! ¡Mórrele, córrele! ¡Ai, Kevin! ¡Ay, Kevin! ¡Marra, yo, Amme! ¡Yegok! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Gracias! Mami, graba. Así es cierto. Arregale tu bokeball. Esta es algo, a ver para allá. Atrás de la línea, atrás de la línea. ¿Cuáles hay? ¿Bokeball? No sabes, niños, una más tres. ¡Sí, la grabé! ¡Chócala! ¡Ay, ya chócala! ¿Aquí uno lo vas a subir? ¿Dónde? Sí, lo vas a subir. ¡Gabani! ¡Gabani! ¡Ay, Pazito! ¡Niñas! 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 ¿Van a subir el vino? Hay que hacer el reto en la botella, Chaguen. Oye, ¿sí es cierto? ¡Ay, voy para el vino que esté bien! A ver, tú grabé. ¡Alla, ya, ya! ¡No, pues ya sabes dónde hay! ¡Ay, ya sé! A ver, vamos. No, yo grabo. ¡Vente! ¡Vamos, tú! Oye, te estás grabando. ¿Quién es el famoso? ¿No es por ahí una botella vacía? Botellita. Pica, pica, chum. Ahí está. ¿Eso sirve, no, Osmar? Sí, llenar la trentita de agua. A ver, dámela. No, abajo. Démela. ¿Aquí? ¿Sí? Es a la mitad, ¿no? Sí. Es que vamos... Es que... Es un reto. Ajá. Bueno, tío. ¿Qué reto, papá? Que son miles de tarde. Es que... ¡Ay!